Los invito a que le enseñemos a nuestros padres a usar el internet. Yo estoy seguro que en la casa de ustedes pasa lo mismo que la mayoría de casas, que los niños saben usar más el internet que los padres. Los invito a que le enseñen a sus padres a usar el internet y que les muestren a ellos qué es lo que ustedes hacen por internet.